¡Eh! ¡Pale Drácula! ¿Qué es eso, loco? ¡Párate, vale! Que ahorita está la rumba prendida Y este viejo cree que no va a ganar haciendo DJ ¡Esto eres loco! ¡Venga pa' acá! ¡No! De ahorita le vamos a poner los mejores músicas Los mejores aleteos ¡Ajá! Déjame conectar la canemucha Las dos conneticas, pa'o Y le vamos a prender esta mierda, mi gorra boleta Pa' atrás, ¿tú sabes? ¡Chao! Pero explícame que hoy no vamos a poner ahí, pues ¡Esto es de acá! ¡Fue Drácula! Vamos a poner música, papá ¡Puro musiqueo! Aquí yo tengo una carpeta full de pura música que me gusta a mí Si le gusta a usted, se me va, ¿oyó? Así que, venga papá, usted me va a decir ¿Cuál es la buena lecho que hay aquí? Aquí lo que hay es música parejo Yo le instalé el Bluetooth a este canal Y tiene toda la connetica, todo bien Así que usted me dice cuál Ya va, déjame buscarla por aquí, ajá Esa la va a poner Noches de media luna Luna de mi soñar Tristes como ninguna Jalida luna de madrigal Llegan Trayendo penas Las penas Coño, vale que hoy no está pasando aquí entonces, vale que pasa aquí ¿Ah? Noches que fueron bellas Quien solo trae Desilusión ¿Por qué no está tu amor? La que se la corto Son menores Yo te voy a ver, estoy bien bellaco Quédate en panty y modelame en taco En lo que yo enrolo y desemoña el saco Me quito el pantalón por el boxeo en los sacos Tengo un par de retros, me visto bien caco Te gusta en la cama como te maltrato Quieres que te lo metas a cada rato Cuando estás sola jugamos al ratón y al gato Yo bajo sin pero, yo soy el bombero Que te apague el fuego en tu desespero Me gusta lamberte los dos agujeros No me gusta Marico, que mierda es eso, tú eres loco Miren me tiran obra Oh, vete aquí, tú eres marico Vamos a buscar aquí en la carpeta Dale ahí para ver qué es lo que pintamos Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos hacían un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros Y esa canción por de loca Que se quieto para disfrute Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Esta gente es muy lacra Le voy a montar una mejor para que vean que lo que es Suenala, suenala, suenala Traigo droga nueva, pruébala Saca tu bloque y tracéala Y si eres lacra, la créala Pégala, pégala, pégala Luz, que aquí se armó la odisea Pa, está creciendo la marea Más, las pirañas tienen hambre ya Sácala, sácala, sácala Y prrr, derritiendo gonorreas Yo lo que ignoro es porque estoy palmona y no pendiente sacarle Marico, que lo que es mi pana, tú no lo haces Yo no pongo más música, pero cátete quieto Yo no hago más nada, no hago nada No, 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 ya, 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 ya ponme más música Ya, dale, ya, ya, ponlo más música, mojita Ya va, dale, ya, ya va Ya va, ya, no, no, aquí, toma el Llego Ruiz Ya, dale, galeano Las chicas del canca, Solveros Que poco aquí chavo, no, no, no Tú eres el que sabe de música Ya, déjame buscar, no, joda Te palpetas que se me joda, joda Nada, loco, ya va Calmate Cuidado, no te dejo ver Ya la encontré, loco Aquí está, dale, dale, dale click, loco, dale Dale pues Ah, caineta Wow, chicos, oh, música es mi tiempo Me dieron como que gana bailar, vale, ¿quién quiere bailar conmigo? Tú bebé, tú bebé, a ninguna Bailo yo solo, no jodas, a la huevona Véjale No ronda que el amor, va con desilusión, contiene tantos sueños ¡Aaah! ¡Noda! No ronda que el amor, va con desilusión, contiene tantos sueños